Hola, hola. Fíjense que quería comentarles que a través de los videos que yo he estado haciendo, que he estado publicando, muchas personas me han escrito para uno para saludarme, otras para felicitarme y otras para pedir ayuda. Pues para eso se hace esto, ¿verdad? Tratar de ayudar a las personas. En estos días me escribía un amigo que se llama Edgar Antonio Renderos Dimas. Fíjense de que él tuvo un accidente bastante grave. Está en cama. Como pueden ver en las fotografías, él me comenta que él sufre de obesidad y ha pasado por situaciones bastante difíciles después del accidente, como por lo menos, por ejemplo, el traslado cuando él necesitaba curaciones llevarlo a alguna clínica, a un hospital, no encontraban cómo trasladarlo, porque tenían que ser varias personas las que tenían que ayudar para movilizarlo. Se perdió muchas veces el poder ir. Ya nadie quería llevarlo. A través del accidente, con el tiempo, hubieron unas demandas, parece que el vehículo que lo accidentó parece que tenía aseguranza, pero le ayudaron y lo que le aconsejaron los fiscales, me parece, fue que aceptara la oferta que le hacían. Le estaban entregando un dinerito. Pues él tomó a bien comprar un carrito para poderse trasladar hasta las clínicas, hasta los hospitales, conectar las curaciones, para no andar buscando quien lo moviera, porque ya nadie quería hacerle los viajes. Pero él se encontró con el problema que tenía unas esquelas y no puede tramitar su vehículo, lo tiene guardado. Entonces, él pide ayuda, él pide que si eran personas de buen corazón, pues que pudieran ayudarlo. Fíjense que él tiene insuficiencia renal, sufre de diabetes y de anemia en estos momentos. Está en cama, pueden ver la fotografía, me han mandado unos videos, pero por el tiempo no les puedo publicar el video donde él suplica que por favor lo ayuden. Él necesita urgente, dice, por favor, los que puedan, una silla de ruedas. Así que por favor, si hay alguien que nos pueda ayudar con una silla de ruedas, ayudar a este amigo tratando de ayudarle a cancelar esas esquelas, él calcula que ya están llegando a mil dólares, dice él más o menos, pero claro, pues el que desea ayudar puede hacerlo con la cantidad que Dios le ponga en su corazón y ver de qué manera ayudamos a este amigo también con víveres. Verdad, así de que si hay una persona pues de buen corazón que lo pueda hacer, se pueden comunicar conmigo y yo voy a tener contacto con él y para que él se pueda contactar con ustedes también por medio de su TikTok. Ok, entonces, por favor, pues las personas que desean ayudarlo pueden hacer de una manera muy especial, pues, verdad, ayudando a este amigo que sí lo necesita de verdad. Una silla de ruedas, por favor, y si alguien puede ayudarlo económicamente, pues sería de gran bendición. Gracias.